Hola amigos, buena noche, bienvenidos a este quinto Actors Live. Hoy tenemos a Antonio Deli, primer actor venezolano, una gran figura del teatro, del cine y de la televisión que estudió comunicación social en la UCAP, en la Universidad Católica Andrés Bello y empezó en el teatro en el 87. Imagínense ustedes todo el agua que ha corrido desde el 87 hasta acá. Tiene una larga trayectoria en teatro y una de las cosas que yo más admiro es que empezó en la televisión 19 años después que empezó en el teatro. O sea, es un actor de tablas que luego se fue a la televisión. Yo creo que así debe ser, digamos, que el actor se forma en las tablas o sería la regla, sería lo mejor y después incursiona en otros medios. Él ha sido ejemplo de muchas generaciones de actores, de varias generaciones de actores. Es admirado y querido por muchos jóvenes y por muchos actores y compañeros que ha tenido él también porque eso tiene. Es tan carismático, tan gente, tan buena gente que se hace amigo de todos los equipos con los que ha trabajado. Han sido decenas de obras de teatro, decenas de producciones en televisión y en cine. Yo diría que actualmente es uno de los actores más reconocidos, más destacados y más queridos del medio artístico venezolano. Tuve la oportunidad de trabajar con él. Lo admiro, lo aprecio, lo respeto muchísimo y no dejo nunca de repetirle que, bueno, que es un grande y, bueno, ya tiene mucho que contar. Entonces este live ha sido esperado, ha sido acariciado por muchas personas que han esperado la idea de conectarse aquí al live y finalmente aquí lo tenemos. Vamos solamente a esperar que Antonio se sume. Ya se sumó y vamos a invitarlo. Antonio Dennis. Hoy nos va a hablar un poco de eso también. Y locutor. Antonio. Querido. Hola, Jesús. Muy bien. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí lo logramos. Bueno, y fue muy cómico. Todo está bien. Porque uno como que se ve menos con Luggen aquí mismo en la carrera de uno, pero creo que tú me ves mejor. Es muy cómico porque yo me iba a vestir y yo dije, no, me voy a poner igual que como fuera el día de ayer. Exacto. Yo hice exactamente lo mismo. Es que yo ayer... No, en serio. Te estoy viendo. Entonces estábamos conectados con eso. Yo dije, es como que no hubiese pasado nada con la luz en Venezuela el día de ayer. Bueno, no en Venezuela. Mi urbanización ayer se puso Chucky y bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cosas que pasan. Era hoy el día que tenía que ser este live. Y aquí estamos. Claro que sí, claro. Era hoy, era hoy. Gracias, Antonio, por tu paciencia. Gracias por estar presente. Quiero, bueno, lo que decía un poco para presentarte, reiterarte mi cariño, mi admiración profesional, personal. De verdad que eres un duro, lo que se llama un grande. Gracias. Estaba realizando porque hay mucho de tu carrera que quería tener como fresca, reciente. Y cada vez es más extenso el listado de proyectos, de personajes, de producciones que han tenido la dicha de tenerte, ¿no? De que seas parte de eso. Gracias, gracias. Y el público lo reconoce. El público te sigue, te quiere. Ya vamos a hablar de anécdotas, pero yo tengo varias de cuando he tenido la oportunidad de compartir contigo y veo cómo la gente te reconoce, te sigue, cómo te acercas y la gente de verdad que siente una conexión contigo y eso te lo has ganado a pulso. Es admirable la carrera que has tenido y hoy quiero que hablemos de eso porque hay mucha juventud que quiere tener como también dicha éxito, una carrera extensa. Y entonces yo creo que tú eres uno de esos ejemplos así a seguir de esa gente que inspira. De verdad, te lo digo con toda honestidad. Y bueno, por eso, muy merecido este live contigo. No, yo feliz de estar con este live. Además, me encanta este emprendimiento que tiene Jesús. Además, en los lives que has tenido, que empezaste a ser recientemente, no hace tanto tiempo, has entrevistado a gente valiosísima, queridísima, talentosísima y veo que estás muy orgulloso de ti porque uno quiere mucho y admira mucho lo que los amigos están haciendo y estás allá en México haciendo muchas cosas. No solamente al comienzo en el área de la dirección, sino que ahora estás como actor haciendo muchísimas cosas allá en México y trabajando muchísimo y siempre manteniendo el nombre de tu grupo, el grupo Teatral Emergente, muy en alto, trabajando hace poco con mi querido Sebastián en la obra Los Emigrantes y haciendo muchas cosas. Así que me encanta, me encanta todo lo que estás haciendo y es muy bonito el trabajo que están haciendo los grandes y queridos, talentosos venezolanos del medio artístico que se encuentran en tantas partes del mundo haciendo tantas cosas bonitas. Eso nos llena a todos de mucho orgullo. Gracias querido, de verdad, muchas gracias y sí, pues nos tocó a algunos emigrar, pero desde donde estemos seguro que estamos trabajando duro y cada quien en su camino labrándose un poco la vida y también dejando en alto el nombre del país. Pero seguimos hermanados, seguimos a pesar de la distancia, de alguna manera cerca, este tipo de actividades lo permiten y yo cada vez que voy a Venezuela, cita fija contigo, te lo agradezco. Siempre lo vemos, aunque si un ratito nos encontramos. Y quiero comentar algo, no sé si lo llegaríamos, por si no lo hablamos durante la entrevista, Jesús, que todo esto que ha pasado con la pandemia, con el encierro, con el hecho de estar en casa, reinventarnos, reajustar cosas, hacer cosas por las plataformas, ensayos, presentaciones. Yo tuve una función hace una semana de una obra, pero sobre todo es el hecho, por ejemplo, tomando, yo hice algunas lecturas con un agente de Galtoteatro invitado por dos jóvenes directores y dramaturgos y fue una experiencia muy linda, me gustaron mucho los textos que ellos me enviaron para interpretar, y fue una experiencia muy linda. Y en la obra que hice de Los Desquiciados el pasado fin de semana a través de la plataforma de Teatro Zoom, además de toda la adrenalina que tiene hacer una obra en esta nueva experiencia en vivo, con todas las cosas de internet, porque no todo el mundo tiene la broma, estábamos actores en muchos lugares del mundo, pero al final, el encuentro final, con tantos venezolanos regados por el mundo, agradecidos y contentos del buen trabajo que vieron y de percibir el trabajo de su gente querida, de los venezolanos. Había gente en Bruselas, gente en Singapur, gente en Londres, gente en Medellín, gente en Barcelona, gente en Nueva York. O sea, me quedo corto en los lugares. Gente en Santiago de Chile, gente en Ciudad de México. Y las palabras de cada uno, tú decías, wow, wow, estamos en todas partes por toda esta, bueno, diáspora, por todo esto que ha pasado, pero bueno, más allá de eso, es que qué lindo este encuentro y que esta nueva plataforma, que yo creo que cuando esto pase y todo vuelva a la normalidad, que Dios quiera sea muy, muy pronto, tengamos las dos opciones de hacer presentaciones normales como algo que nunca va a dejar de ser lo mejor, que es que se levante el telón y tú hagas tu representación. Esa adrenalina del público y el espectador y tú como actor sintiendo al público, eso no tiene comparación. Pero que también haya la opción de hacer producciones con actores, por ejemplo, en esa obra había una actriz, Gledis, mi querida Gledis en Inglaterra, Dora y yo estaban en Caracas, y Osman estaba en Miami. Entonces, sí, entonces tú dices, wow, esto no se podía hacer, o sea, o si se podía hacer no se había hecho porque, bueno, no. Entonces me parece interesantísimo. Está todo lo que está pasando y uno tiene que aprender de todo. Hay que aprender de todo lo que pasa. Y sí, y yo creo que pasada esta experiencia, nada volverá a ser igual en cuanto a la forma de relacionarnos. O sea, hemos descubierto otra plataforma súper poderosa y los venezolanos que estamos regados, como bien dices, pues tenemos que unirnos y hay formas, hay formas. Qué bueno que pudiste estar allí con Gledis y con otros grandes y cada quien en un país distinto y estar haciendo la obra y que tanta gente regada por el mundo pudiera ser espectador, ¿no?, de aquella experiencia. Sí, sí tuve conocimiento con Caterina Tanbella que está uniendo. No, ellas están haciendo un esfuerzo maravilloso. Un gran esfuerzo. Tanbella, Caterina, la tuvimos en el homenaje a él y a la semana pasada. Y eran las 3 de la mañana en España y estaba ahí. Caterina Tanbella. Ay, qué belleza. Es una guerrera. Tanbella. Ok. Bueno, saludos. Aprovecho para saludar a Ginette de Colombia, que está conectada allí. Mario de México. Wilmer en Argentina. María Luisa, en Venezuela. ¿Qué tal? Es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Textos y guiones. Richard Ray, que es un maravilloso amigo y estupendo crítico teatral. Saludos a Richard Ray. Saludos, Richard. Pues sí, bueno, es un ejemplo de lo que estábamos diciendo. Bueno, empecemos en materia. Fíjate, Antonio. Quiero que me respondas a aquella pregunta que ayer se quedó en el tintero sobre la formación artística, sobre tu formación y sobre qué piensas de aquellos casos de actores o actrices que pueden incursionar sin estar formados, tipo el caso de Yalitza. Hemos hablado en otros lives sobre eso. Reflexionemos un poquito sobre la formación. Bueno, la formación es la base de todo. Creo que es como que unos constructores no van a ser un edificio si no conocen las herramientas y han trabajado previamente en todo el proceso de construcción para crear algo. Me voy a algo básico como crear un edificio que tú ves creciendo y lo ves arriba, luego con 10, 20, 30, 40 pisos, 5 pisos, 8 pisos. La formación es clave. La formación es lo que nos da las herramientas necesarias para enfrentarnos luego al trabajo. A la vez, a la par está el trabajo práctico, que el trabajo práctico viene casi de la mano, porque muchas veces, muchas personas que solamente se han quedado en el plano teórico y no tienen tanta experiencia práctica, no tienen esa mezcla de cosas. Pero la formación es eso, es el piso. Como tú dijiste al comienzo, cuando me estabas introduciendo sobre mí y eso, yo tuve muchísimo tiempo siendo teatro, mucho, mucho, mucho teatro. Para mí el teatro es mi, bueno, es todo. Yo aprendí a conocerme mucho siendo, estudiando teatro y era muy tímido, era una persona muy, muy, bueno, muy penosa. Bueno, yo no tenía tantas personas cercanas, cercanas al teatro. Yo fui llegando de una manera y llegando donde tenía que llegar para formarme, que fue en el taller de formación, el taller nacional de teatro de la Fundación Rajatabla. Previamente estuve en el taller del grupo de teatro, en el grupo de teatro, perdón, de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue mi primera obra que hice en mi vida, que fue Diálogos de Carbelitas, basada en la obra de George Vernonos, un estupendo autor francés. Y entonces, bueno, yo creo que llegué a Rajatabla y fue un proceso. Yo fui del primer, no lo digo por nada porque no se me caiga la cédula, pero fue el primer taller de formación rastoral de la Fundación Rajatabla, que era un convenio entre Rajatabla, que, bueno, junto a uno de los cinco grupos más emblemáticos de Venezuela. Tengo la suerte de haber llegado allí. Bueno, la Fundación Rajatabla, el grupo actoral 80, el nuevo grupo, el taller experimental de teatro y el grupo TEJA, serían de los más grandes grupos de teatro venezolanos en ese momento. Sí, algunos con impacto en Latinoamérica. Tuve la suerte de ser seleccionado en la audición y la audición me la hizo nada más y nada menos que quien era el primer actor de Rajatabla, Roberto Moll. Yo no podía creer que me había quedado seleccionado. Fue una audición de casi 400 personas. Quedamos seleccionados 75. ¿Recuerdas que te tocó hacer ahí en la audición con Roberto Moll? ¿Y era Roberto Moll compañero de audición? ¿Roberto era compañero en la audición o te estaba observando? No, Roberto Moll era el primer actor de Rajatabla. Y por letra alfabética me tocó a mí, de casualidad, que la prueba me la hiciera el primer actor de Rajatabla en ese momento, que era Roberto Moll, con un monólogo interpretado por Roberto Moll, porque nos dieron solo dos monólogos a elegir a los hombres, que era Bolívar, de José Antonio Real, y Federico García Lorca, del gran José Antonio Real. Yo elegí, no sé por qué, Federico García Lorca. Y bueno, cuando yo tuve que me tocaba hacer la audición con el actor que hizo el papel, yo dije, nada, yo no quedo ni para Puerta 14. Pero bueno, uno no sabe qué le ven a uno, uno no sabe la adrenalina que hubo. Luego, yo recuerdo, me gusta comentar esto, yo recuerdo que él me dijo, Antonio, bueno, yo me aprendí mi texto, me dijo, ¿necesitas algún elemento? Yo dije, Bersi, yo no tengo ningún elemento. Le dije, una silla, como por no decir nada. Agarré la silla, me agarré de la parte de arriba de la silla, así, como por decir que no tenía ensayado, y nunca quité la mano de ahí, porque yo no había preparado nada de movimiento. Y después, bueno, pero dije mi texto, menos mal que no se me olvidó. Luego hice la improvisación de una persona que está esperando un autobús, y le pasa algo que llega alguien a robar, me acuerdo, algo por el estilo, creo. Y bueno, la prueba escrita la hizo la gran Pilar Romero en la sala, en lo que era la Sala de las Bulias Rojas. Y bueno, cuando yo abro el periódico y veo que estoy entre los 75, suena mucho 75, pero de 400, es bastante. Y luego, a los tres años, por los vivenes de muchas cosas, que bueno, si te lo cuento acá, se iría todo el programa solo en eso, nos graduamos 12 personas, en 13 meses. Entonces, para mí fue un orgullo, suele pasar, fue un orgullo, fuimos los conejillos de Indias de ese taller, y la forma, para mí, haber trabajado, haberme formado con gente tan extraordinaria como Cosme Cortázar, que era mi ídolo, mi ídolo del teatro, uno de los más grandes actores que ha pisado el teatro venezolano. Tengo que preguntarte, Antonio, creo que hay un delay, perdón, pero tengo que preguntarte sobre, entonces tú estabas estudiando comunicación social y decides estudiar teatro a la par, o en qué momento estamos más o menos. Bueno, así, yo empecé a estudiar administración de empresas. Primero. En la Católica, y entré al Grupo de la Católica. Hice la audición, quedé seleccionado, y estuve allí fascinado, un grupo apasionante, entregado, muchas cosas hermosas. Y de pronto, audicioné para el Taller Nacional de Teatro de la Fundación Reja Tabla, quedé seleccionado, y yo seguí en el Grupo de la UCAP, hasta que yo me retiré también de la Católica, porque, bueno, administración era lo mío. Estuve a punto de cambiarme a comunicación en la Central, perdón, en la Católica, pero yo preferí cambiar de cero, y logré entrar arriesgado yo, haciendo de nuevo la prueba del CNU a comunicación social en la Universidad Central. Y ahí empecé mis estudios en el Taller Nacional de Teatro, y tuve que dejar el Grupo de la Católica, porque ya no seguía en la Católica. Pero, bueno, todo pasa por algo, creo que mi formación... ¿Alguna anécdota, Antonio, que recuerdas de esa época y de esos grandes con los que te tocó estudiar? ¿Alguna anécdota con estos, bueno, Cosme Cortázar, uno de los primeros actores de Venezuela en ese tiempo? Tú sabes que Rajatabla es un grupo histórico. Aquí yo llegué a México y vine a hacer la maestría en dirección, tú sabes, y los directores que me daban clase apenas sabían que yo era de Venezuela, me preguntaban por Rajatabla, me comentaban de cuando Rajatabla había venido a México, me comentaban del maestro Carlos Jiménez. O sea, realmente llegaste al mero centro del teatro en Venezuela en ese tiempo. Además, un grupo que habría que decirlo, lamentablemente, por los 90 tuvo problemas, tuvieron problemas de salud varios de sus integrantes, tú estabas muy joven. Aparte de la anécdota profesional con estos primeros actores, cuéntame un poco la época que te tocó vivir de esa gran institución Rajatabla. Es interesante eso que comentas, Jesús, porque fue una época que pasaron muchas cosas. Yo soy muy agradecido de la época que me tocó vivir, porque gracias a Dios era un momento donde pude, pude no solamente ver el trabajo de estas agrupaciones que ya te nombré maravillosas y de pertenecer al Taller Nacional de Teatro de la Fundación Rajatabla y posteriormente pasar a formar parte del elenco de los actores jóvenes de la Fundación Rajatabla y viajar por muchas partes del mundo. Pero viví en un momento muy convulsionado donde pasaron muchas cosas. Era el auge de muchas cosas de salud, del SIDA, del mundo de la vida, y pasaron muchas cosas. Hubo muchas pérdidas, no solamente en la Fundación Rajatabla, sino en muchas agrupaciones. Debió ser complicado y difícil. Yo me acuerdo de niño, porque es una cosa muy complicada. A mí simplemente lo sabe el tema del teatro y le dije a mi mamá que me llevara a estudiar teatro y mi mamá me dijo, el teatro, cuidado, en el teatro muchos actores mueren de SIDA. Me acuerdo. Y imagínate, yo tenía ocho años. Entonces, claro, había un mito de que, bueno, el teatro y los actores en ese tiempo estaban cerca de un peligro que no se sabía bien qué es lo que era esa enfermedad. ¿Cómo viviste tú eso siendo joven? Bueno, estando allí, viajando. Fue fuerte. Fue fuerte. Bueno, uno... Además, porque en esa época no se sabía realmente la causa. Había muchos rumores, pero al final no se sabía, no había ningún tipo de tratamiento. Todo fue una cosa que explotó mundialmente y que afectó al mundo entero y no dejó exento a nuestro país. Y entonces, bueno, fue fuerte. Fue convulsionado. Fue fuerte. O sea, mucha gente decía vas a continuar haciendo teatro, vas a continuar haciendo teatro en Venezuela. O sea, pero bueno, era lo que les estaba pasando a todos y los jóvenes de Venezuela estaban tan afectados como los jóvenes en otras partes del mundo. Así que, bueno, fue como una ruleta rusa en muchos aspectos para muchas personas. Y fue fuerte, fue duro, pero bueno, ya dependía de cada quien, del destino. Yo agradezco a Dios que en su momento no me sentí, no me pasó nada a nivel de salud. Tuve colegas, incluso cercanos al Taller Nacional de Teatro, gente maravillosa, talentosísima, que, bueno, que lastimosamente nos siguen en nuestro plano y que hubieran tenido una carrera extraordinaria. Pero bueno, fue una ruleta rusa, Jesús, en ese momento. fue duro, fue muy, muy duro. Pero eso nos dio como, bueno, eso fue que somos seguir adelante. Fue un momento, bueno, que tuvo cosas negativas, no negativas, como cosas fuertes como esa, como a la vez tuvo cosas maravillosas, como que fuimos una generación que pudimos ver festivales internacionales de teatro donde venían personas, grupos de todas partes del mundo. Bueno, grupos de... Lo mejor del teatro mundial iba. Mundial, mundial. Y a la vez estando en Rajatabla trabajábamos en los equipos de los diferentes departamentos. Yo estudiaba comunicación social, pero por muchas razones variadas yo trabajé siempre en los festivales en el departamento de producción junto a mi talento City, bueno, a José Tejera, otro de los miembros emblemáticos del grupo Rajatabla y protagonista del Coronel No Tiene Quien Le Escriba y junto a Bobure, que era el jefe, bueno, Bobure y otros maravillosos integrantes del equipo técnico. Sí, Antonio, una pregunta que quedó pendiente, que quedó en el tintero, no quisiera que se quedara fuera, digamos, una anécdota con estos grandes actores. Trabajar, entrar, después de esa audición, ¿cómo te fue con ellos? O sea, ¿cómo fue la experiencia de aprender? era fuerte, yo era muy penoso, Jesús, y yo era casi uno de los que nunca pasaba a hacer el ejercicio y yo veía y veía a los demás, y ellos participaban a veces en las producciones de rajatabla, en los papeles menores y viajaban, pero como yo venía de administración a comunicación, yo no podía perder clases en la universidad y rajatabla trabajaba mañana, tarde y noche. Entonces yo dije, ya me vendrá mi momento y poco a poco fui venciendo mi timidez hasta que dije, Antonio, si no te paras a hacer los ejercicios, no vas a pasar de ser puerta 4 o bandera 7 y yo me acuerdo que mi profesor de creatividad era Cosme Cortázar y yo recuerdo que una vez pasé a hacer un ejercicio de su materia de creatividad, él es mi ídolo, yo lo adoro, así como el Jack Lemus mi ídolo del cine, así como el Jack Lemus mi ídolo del cine, mi ídolo del teatro de Cosme Cortázar. De Luis Alberto Lamata, ¿no? Protagonista. Sí, hacíamos, sí, hacíamos, hacíamos los ejercicios y nos miraban algunos y decían, bueno, no mal, pero no, falta más. Bueno, y para la semana que viene ¿qué tengo que hacer? No, tú para la semana que viene vas a traer el mismo ejercicio, lo vas a revisitar, vas a seguir trabajando en ese personaje y yo me quiero seguir sorprendiendo con lo que me vas a traer. Ese personaje yo quiero seguir viendo que lo vas a hacer crecer, no vas a cambiar, hacer otra cosa, sigue con eso. Yo me acuerdo que a mí me había mandado a ser como un chef, me acuerdo, entonces yo inventé una cosa, pero me dijo, no, bien, pero te falta mucho riesgo, dale Antonio, sigue, 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 yo creo que uno tiene que seguir y tener motivadores que te arriesguen a darle a equivocarte, uno tiene que equivocarse, qué fastidio no equivocarse, qué ladilla, entonces me parece maravilloso eso que decías de arriesgarse, equivocarse, ¿cuál es el problema? Y uno tiene que, y ahorita actualmente a seguir equivocándonos, uno tiene que seguir, qué fastidio a la perfección o creer que lo tiene sabido todo o eso, o los actores que muchos los respeto muchísimo, que llegaron como un punto de comodidad y se quedaron ahí muy valiosos, pero no, hay que seguir indagando, seguir variando y seguir, no sé, indagando muchas cosas. Claro, claro, qué interesante. Se ha escuchado todo, ¿no? No se ha indagado nada, ¿verdad? Sí, todo se ha escuchado, todo está perfecto. Hoy es el día, ¿ves? ¿Qué? Oye, y herramientas actorales. ¿Qué tipo? Claro, un poquito, la, el chat, algo así. Ok, ahorita eso se acomoda. Oye, te iba a preguntar sobre herramientas actorales en el rajatabla, ¿qué recuerdas? ¿Qué tipo, qué tipo de herramientas, otros tipos de ejercicios? Bueno, muchas, bueno, ejercicios, bueno, la actuación de comunicación, improvisaciones, muchísimas, el trabajo, el trabajo del texto, el trabajo del objetivo, de dónde vienes, hacia dónde vas, el trabajo de la comunicación. Yo creo que hay muchas escuelas y hay unas que te llevan por un lado, otras te llevan por otro, pero todo. Pero la raíz es la misma. La raíz es la misma. Claro. Y es chévere ir variando. Yo terminé en la Fundación Rajatabla y seguí haciendo talleres en diferentes agrupaciones, pero es eso, es la conexión, es el trabajo con tu compañero, es la energía, es el objetivo, es la verdad, es la naturalidad. Y, y una cosa que yo comento mucho últimamente, del hecho teatral, la naturalidad y la teatralidad, la teatralidad, la naturalidad no tiene que hacer perder la teatralidad. Ahorita, tú no puedes ser rey de Escocia y pedir un vaso de agua como que estuvieras en una arepera. Entonces, ahora me pasa a mí que veo muchos trabajos y tú dices, tú no puedes hacer todo igual. La naturalidad a veces no está tan bien entendida, pero todo tiene que partir de la teatralidad. cotidianidad, se confunde con cotidianidad. Pero la cotidianidad de un rey, la cotidianidad de un rey en Hungría no es la misma cotidianidad de un pordiosero en un, en la calle o de un hombre, o un jefe de narcos en una, en su mansión o, o de un hombre que trabaja en un banco o de un padre de familia que se enfrenta a problemas de infidelidad. o sea, yo creo que actuar es jugar a todo eso. Jugar es como tratar de integrarse a todo con el trabajo de tus compañeros, con el trabajo del colectivo y, bueno, entender el objetivo, entender el viaje, porque yo siempre siento que una obra y un personaje es un viaje que tiene un principio y tiene un fin y trabajarlo con la mayor honestidad, con el mayor, en la mayor entrega y poco a poco, bueno, si hay errores, para eso está el trabajo conjunto con el director y con el resto del equipo que hace que se haga esa, esa cosa, esa simbiosis que hace que un proyecto y un espectáculo sea lo que es finalmente cuando tiene esa respuesta tan, tan bonita. Claro, tienes toda la razón. Yo creo que es eso y es algo que te caracteriza, Antonio, y es buscar las circunstancias del personaje y acercarte a ellas, no hacer que el personaje se acerque a ti, sino tú hacer el esfuerzo, ¿no? ¿Te acuerdas, te acuerdas de esto que ocurrió? Creo que es fascinante, creo que es eso lo bonito. ¿Sabes qué? Se me acaba de venir a la mente un recuerdo de cuando hicimos El enemigo del pueblo que estábamos buscando cómo se saludaban el doctor Stockman y la señora Stockman, Claudia Nieto, gran actriz, estaba con nosotros también ahí y estábamos buscando cómo estos personajes se saludan siendo una circunstancia noruega, europea, y te acuerdas que le preguntamos porque tuvimos el apoyo ahí de la embajada de Noruega, le preguntamos al embajador y él me dijo, le preguntamos, usted abraza a su esposa, usted saluda con un beso en la mejilla a su esposa y nos dijo solo en los funerales y nos quedamos así, claro, porque uno latinoamericano entonces, pues no sabía si estaba cercano al contexto noruego, si podíamos hacer un saludo con beso en la mejilla y entonces a partir de esa anécdota del embajador entonces ustedes se saludaron diferente, me acuerdo clarito. Fue muy importante, fue muy interesante, muy importante. Interesante, sí, sí, sí. Claro, además, no, eso fue una experiencia fantástica. Gran experiencia. El doctor Stockman, trabajar haciendo el doctor Stockman esos grandes roles pues que de la dramaturgia contemporánea. Sí, 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 además el elemento en el que dijimos ese mensaje de esa obra, ¿te acuerdas? No, eso es inolvidable. Inolvidable, inolvidable. Ese monólogo curso del doctor Stockman es de esas cosas que uno no olvida nunca como actor. Totalmente, totalmente, y creo que nos quedará toda la explicación de que dijimos eso en ese momento. Sí, ahorita vamos a hablar del enemigo, pero antes del enemigo quería preguntarte, Antonio, ¿cómo entonces luego de estudiar, de egresar de Rajatabla, del Teatro Nacional de Venezuela, inicias carrera como actor? ¿Cómo empiezas y cuáles fueron esos primeros proyectos que ya te marcaron el camino de lo que sería ya una carrera? Bueno, son bueno, fueron, son esas cosas como que van sumando, Jesús, yo con Rajatabla, después de terminar, de graduarme en el taller en la ciudad de teatro, pasé a formar parte del elenco de los jóvenes actores del grupo Rajatabla e hizo un montaje extraordinario que significó mi primer viaje al exterior sin mi familia, que fue Casas Muertas basada en la novela del gran Miguel Otero Silva, una de mis novelas favoritas venezolanas y bueno, yo interpretaba al papel más joven de la obra en ese momento que era Nicanor el monaguillo de la iglesia, un papel pequeño de reparto pero que salía mucho en muchas partes, era un elenco inolvidable y con ese elenco viajamos al exterior, la protagonista Carmen Rosa le interpretaba una de las actrices más icónicas y brillantes de Venezuela, uno de mis tres íconos femeninos de Venezuela que es Elba Escobar que estaba extraordinaria en momento de gloria, Elba Escobar es un nivel superior, es un nivel superior, además una mujer no verdadera, la admiramos y la queremos mucho, bueno, yo la admiro, ahorita lo va a ver luego, yo la admiro tanto, 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 imagínate en el elenco estaba Teresa Selma, estaba Elisa Estela, una actriz gloriosa, no, imagínate, actrices gloriosas, estaba Javier Zapata, Jorge Luis Morales, Miguel Ferrari, Helio Palencia, Carl Hoffman, Daniel López, Cosme Cortázar, Pepe Tejera, era una cosa, bueno, era el elenco pues, y yo me sentía tan honrado de que, a tener un papel en la obra, Carmen Palma, entonces, logramos, nosotros abrimos, éramos, bueno, Rajatabla, que era un grupo tan famoso en el mundo entero, abrió ese año el Festival de Teatro Internacional de La Habana, que era un festival, bueno, el festival, el festival, que iban grupos del mundo entero, y bueno, eso fue una experiencia maravillosa, y fue mi primer viaje fuera del país, yo era, recuerdo mucho cariño en mi experiencia, yo era muy amigo, sigo siendo de Helio Palencia, que lo adoro, lo respeto tanto, que está en España, y de Karl Hoffman, que lo quiero muchísimo también, y de todo el resto del elenco, ¿cuántos años tenías ahí, Antonio, 20, más o menos? Puño, oye, perdón, perdón, este, jajaja, sí, como, tenía 20, tenía 20 años. No vamos a decir en qué año fue la obra para que nadie saque cuentas. 2007, 2008, algo así. Sí, sobre todo con esos nombres que dijiste. Ajá, tenía 20 añitos, y bueno, de allí formé aparte del grupo Razatabla, trabajé en todo, todo está como siempre ha sido, trabajé en el pasajero de Último Vagón, trabajé en montajes bellísimos, viajé con, yo no estaba al comienzo del elenco, pero luego viajé por el mundo con ellos en algunos países, con la Celestina, protagonizada por el gran Alexander Milik, y luego pasé a lo que fue el Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, que fue un maravilloso emprendimiento, que la audición, recuerdo, que fue en la sala José Félix Rivas, y audicionamos actores de Caracas y del resto del país, y tuve la suerte de ser seleccionado en el elenco inaugural, allí estábamos, bueno, Carlos Castillo, Carlos Castillo, Héctor Moreno, William Cuau, Héctor Moreno, Sebastián Falco, Antonio Delis, Sergio Rebueno, Cleber Guerrero, Rebeca Alemán, Caterina, Rebeca Alemán, era un elenco bellísimo, Héctor Arma, un elenco precioso, precioso, Gonzalo Cubero, Maite Bolívar, era un elenco grandísimo, y bueno, estuve con ellos tres años, y yo siempre he sido Jesús, como que yo digo, no sé por qué, no sé si es mi, una esencia pisiana que tengo yo, y me iba muy bien, y yo con Carlos Jiménez, que era el presidente de la Fundación, siempre me llevé muy bien, creo que para mí siempre será un honor, haber trabajado con ese grande, que siempre digo, que él si siguiera trabajando hoy en día, si siguiera vivo, haría las mejores producciones más modernas del teatro contemporáneo, Sí, seguramente, seguramente, fue una lástima que lo perdiéramos tan pronto, un maestro de ese tamaño, si llegó a causar, digamos, y a marcar la pauta que marcó, imagínate, con una vida más larga, y con unos recursos como los que tenemos ahora, imagínate, ¿qué no haría? Sí, ¿qué no haría? ¿qué no haría? Un mago del teatro, yo diría, el director teatral de Venezuela del siglo XX, aunque eran grandes. En ese interín también trabajé con el teatro, hubo dos festivales de jóvenes directores en rajatabla, yo trabajé en la que ganó el segundo festival, que fue el Obsceno Pájaro de la Noche, dirigida por mi queridísimo y lamentablemente fallecido hace tiempo, Wilfredo Marval, ahí conocí y pude trabajar posteriormente en el teatro del Contrajuego, fui invitado a hacer una obra emblemática que para mí fue muy importante como actor, que fue la ópera de Esmirna de Carlo Goldoni, donde interpreté el personaje de Carluccio, el castrado soprano, un personaje que me trajo muchas, muchas... Sí. Perdón, disculpa que te interrumpa, de esta época, ¿qué anécdota nos puedes contar de alguna función, de algún espectáculo que te haya dejado un aprendizaje? ¿Puede ser algo que hayas hecho a lo mejor no como debiera ser y a partir de ese momento ya nunca más pasó? ¿Una llegada tarde? ¿Una... Sí, una llegada tarde. Qué bueno que me recuerdas eso. Haciendo casas muertas. Yo me fui una mañana junto a Ilia Popesco, una actriz residencial de México. No sé si ha sabido de ella. Tiene muchos años en México. Ilia Popesco, que le mando saludos, estaba... Los dos estábamos en el elenco de casas muertas y a la par fue uno de los productores, Jorge Borges, mi queridísimo Jorge Borges y otro actor y nos fuimos muy temprano a la colonia Tobar. Pero muy temprano. La función era a las ocho de la noche, Jesús. Íbamos a regresar máximo al mediodía, Caracas y por eso madrugamos, porque teníamos función. Yo no sé qué pasó ese día y hubo una tranca nunca vista de esas cosas que la ley de Morphy, lo que digo yo. Regresando a Men antes del mediodía, quedamos estacionados a la salida de la colonia Tobar. En esa época no había motorizado, que te hacían carreras, no habían tantas motos, no había nada y no había manera de moverse, no había manera de irte caminando porque no íbamos a llegar. Dairo Piñera se acaba de conectar un abrazo, Dairo, admiradizo. Vamos a hablar del monólogo que hiciste con él. Por ahí está Dairo Piñera. Por favor, Dairo, hola, que por cierto, esta semana se estrena la plataforma en Trasnocho. Entonces, bueno. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, hubo un momento que decíamos, ¿cómo hacemos? ¿A quién le pedimos? No hay manera de bajar. Cuando llegamos a la colonia Tobar, ya habían pasado cuatro horas y seguía la tranca. Yo dije, se acabó mi carrera teatral. No llegar a una función de Carlos Jiménez es como, allá, me dedico a otra cosa en mi vida. Sí, no, terrible. Se acabó todo, se acabó todo, todo el esfuerzo, todo el trabajo, se acabó. Y aprendí que uno no debe salir de la ciudad un día de función. Pero nunca, ni en un vuelo aéreo, nunca más lo hice, ni en funciones de gira que vienes en el primer vuelo, digo, si el vuelo se exencera. Claro. Si hay un choque en un toquito. Bueno, llegamos, llegamos diez u ocho minutos antes. Imagínate entrar a los camerinos, viéndote todo el mundo de arriba a abajo, Pepe Tejera, todos los actores, Cosme Cortázar, Elber Cobar, pero quiero decirte, tú llegas como un pollito que no quiere que te vea nadie y con un sentimiento de culpa gigantesco. Y yo dije, nada, yo hago la función y mañana me van a decir, ya no sigues en la temporada. No pasó, nos dieron un amedrentamiento, pero fue una excusa que me enseñó mucho, me sacudió, también a Ilia, me imagino, estoy seguro que sí, pero fue una cosa de responsabilidad del trabajo. Sí. Fue una cosa, fue muy, suena ahorita normal, pero no, fue duro. no, Mira, mira, lo que no pasa, mira, fue una hora de tormento. Yo creo que yo maduré en esas horas, maduré como cinco años. Claro, claro. y la entrada a los camerinos y afrontar a todos mis compañeros de un elenco gigantesco, porque era un elenco numeroso, que nos estuvieran viendo como dónde estaban ustedes, casi no hacemos la función por ustedes o hay que resolverla de otra manera. Dije, fue un gran aprendizaje, a muy corta edad. Dije, esto no me puede pasar de nuevo, nunca, en mi vida. Y seguro nunca te pasó. Y yo creo que por eso también llegaste tan preparado, por eso, perdón, llegaste tan preparado a la televisión y a los retos que llegaron después, porque tuviste una escuela, porque tuviste tablas y porque, yo me acuerdo que cuando te conocí, nos comentábamos, Sebastián, o sea, otra generación de actores, decíamos, o sea, cómo sabe, cómo relacionarse con los compañeros actores, con el director, con el equipo técnico, con el señor del parking, del estacionamiento, cuando nos íbamos a tomar una cerveza, sabías cómo vincularte con todos y no había falla, o sea, no había pele de verdad admirable, pero claro, años y años, Antonio, de aprendizaje de grandes y tú mismo también que, bueno, digamos, el actor grande estaba ya en ese joven que aprendió la lección, porque de repente otro le pasa y no le cala tan hondo, digamos. Entonces, qué bueno. La gente que dice, ay, no llegué y no llegó. Ay, no llegó. Ajá, esa no es culpa mía, tráfico. Lo lamento. No, tú supiste que había, claro, claro, totalmente. Pero bueno, yo creo que un actor, Jesús, por lo que estás diciendo, es un compendio de todo, no solamente su formación, no solamente es su formación, es su rigor, su disciplina, su respeto por el entorno, en el medio en que te encuentres trabajando, es el respeto a tus compañeros, es la disciplina, es el cariño a lo que haces, es el respeto. Y bueno, cuando yo pasé a hacer televisión, porque yo trabajaba con mucha gente que hacía televisión, me decían, Antonio, ¿cuándo vas a hacer televisión? Hasta que dije, bueno, ya, llegó el momento, hasta que llegó, pues. Y la televisión fue otro aprendizaje. Pero te agarró preparado, digamos. Sí. Digamos, yo creo que lo más difícil es estar listo, no que te llegue la oportunidad, aunque también puede ser difícil, pero estar listo, para sacarla de todo, es lo que... Porque a veces hay gente que llega de una y la pegó en un casting porque tiene una tipología, eso pasa mucho en el cine, que tienes una tipología y chévere. Oye, qué chévere tu look, que no importa, que no actúes mucho, pero yo lo que quiero es tu imagen. Ajá, pero ¿y luego? En el próximo papel ¿qué vas a hacer? Lo mismo. Bueno, eso sigue pasando, eso pasa, eso pasa, pero bueno, eso es respetable, ¿no? Pero lo importante es eso y adaptarte al entorno, adaptarte al nuevo medio, no es lo mismo el teatro, a la televisión y al cine. Son, aunque estés actuando... ¿Cómo podrías resumir precisamente eso? ¿Cómo podrías resumir el cambio que el actor debe hacer según el medio, teatro, televisión, cine? Bueno, yo creo que es como adaptarte a que, bueno, el teatro es el teatro, se abre el telón, el público está un poco más lejano, el público es una cosa más de expresión, de voz, a pesar de que sea una cosa que sea verdadera. En la televisión, llegas luego al cine, que el cine es como el ámbito absolutamente contrario, el minimalismo, tú mueves una ceja un poco más arriba de lo debido y ya es demasiado. Tú mueves... A mí una vez el maestro Antonio Cuevas, primer actor que me dio clase, me dijo una vez que el cine lo piensas y ya. El cine lo piensas y ya se ve. Que a ese nivel el cine revela todo lo que te está pasando. Que si haces un poquito más, ya te fuiste. Es tramposo el cine contigo, porque el cine es difícil, difícil, pero es sabrosísimo porque te hace una cosa de contención tan grande. Claro. Es muy bonito, es muy bonito, muy, muy bonito, pero no hay que tenerle miedo. No puedes mentir, ahí no hay... No puedes mentir, pero tampoco puedes tenerle miedo en el cine a un momento de explosión. Mira De Niro, Robert De Niro, mira a Dustin Hoffman, mira a Malkovich, mira a Alan Rickman, cuando tienen que explotar, explotan. Hay actores que les hacen todo igual, minimalista, y te dicen no puedes hacerlo todo así, tampoco. No, claro. Pero es eso, es la contención. Si te pasa, lo saca. Es una cámara que no pierde un detalle. Se te ve la oreja, se te ve el último detalle del ojo. Es fascinante. Y la televisión es como una mezcla de los dos. La televisión es como una media que tiene que ser muy natural, muy verdadero, pero tienes tres cámaras, es un poco más amplio la cosa sin ser demasiado amplio porque si tú abres, por ejemplo, yo hago esto en televisión y te dice, mira, eso es demasiado, ya es demasiado. Entonces, vas a ir descubriendo, pero lo sabroso es ir aprendiéndolo. Qué fastidio es tenerlo todo aprendido. Yo me acuerdo que en las primeras producciones televisivas me decían, Antonio, muy bien, pero no te está viendo nadie porque te taparon los otros actores completamente la cámara uno. Qué chévere todo tu esfuerzo, pero si te siguen tapando, ¿para qué? Pero bueno, para eso es, para aprender, ¿no? Pero cuando lo aprendes y lo vas aprendiendo y se prende esa camarita, Jesús, es maravilloso. Y la televisión es muy agradable. Me acuerdo que el enemigo del pueblo, que había todo un pueblo, ¿te acuerdas? De gente maravillosa que estuvo ahí con nosotros. Ya tenías aprendido lo de que nadie te tapaba porque buscabas la forma y siempre te veíamos. No tenía yo qué decirte. Eso sí lo tenía. No, tranquilo. Permiso, permiso. Quiero hablar, quiero hablar. Exactamente. Es maravilloso. Un poco así era. Uno tiene que sentirse agradecido por poder trabajar en todos los medios. Creo que un actor tiene que desenvolverse en todo, en todo, en todos los medios y bueno, y plus la voz, que también, menos que eso es aparte del trabajo de la voz y las locuciones y los doblajes que me han dado tanta satisfacción y me siguen dando. Pero sí, ha sido mucho proyecto. Te iba a preguntar sobre Ciudad Bendita, tu primera novela. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿Cómo podrías resumirnos haber llegado finalmente? ¿Qué pasó que llegaste finalmente a la televisión? Bueno, yo había hecho varias series, algunas series como Planeta de Seis y Guayoyo Express, pero no era una novela. Y yo era siempre como que yo me veía más como actor de teatro y mis locuciones y le tenía mucho respeto a la televisión y soy un telenovelero y un amante de la televisión, pero yo no me veía como en ese momento haciéndolo. Me decían, Antonio, ¿qué pasa? Y hacía muchas obras con gente que hacía teatro, actores de televisión, perdón, que hacía teatro queridísimo, Fabiola, Beatriz, Valdez, muchísimos. Y yo decía, bueno, yo sé, ya llegará el momento, era como un guabineo mío, Jesús. Era una cosa mía rara, no sé, ¿será que no? No sé, no sé, cosas mías, cosas que uno tiene a veces. Y yo dije un día, ya, Leonardo Padrón me decía, Antonio, ¿por qué tú no haces novela? La música, vamos, entonces hasta que me di un día viéndome en mínimas una obra escrita y dirigida por la gran Mara Moreno, para mí, la más grande escritora de teatro que existe en este país. Un saludo. Un saludo, yo decía, bueno, ¿por qué no? Vamos a darle y me lancé en un papel, bueno, me lanzaron con todo, me lanzaron en ese helicóptero con todo el peso pesado, con un papel gigantesco, como bueno, dale pues, y fue un training muy grande, fue un gran training, que bueno, del cual estoy muy satisfecho, sé que en algunos momentos hubiera estado mejor en aquí o allá, pero es un personaje que con él, que me dio tantas satisfacciones, Jesús, y pasa el tiempo y me encuentro gente que me dice, Ciudad Bendita te odié tanto y eras tan malvado y nunca te olvidaré, entonces tú dices, wow, llegó el personaje, fue una cosa, el personaje super llegó, sí, total, Antonio, te iba a preguntar eso, has hecho personajes de un extremo al otro, has hecho personajes que la gente recuerda mucho, recuerdo la telenovela que hiciste cuando estábamos en Un Enemigo al Pueblo, el primer personaje gay en una telenovela venezolana bien escrito, que no era el cliché ni el estereotipo y lo asumiste y lo asumiste con De todas maneras el rostro. Me acuerdo del taxista, del taxista que paró para tomarse una foto contigo después, bueno, tengo muchas, muchas arregladas en ese sentido, pero te iba a preguntar de los personajes y de los extremos, ¿cómo haces para, para no pasarte de la raya? Por ejemplo, con ese personaje maquiavélico que la gente odiaba, ¿cómo resumirías tú que, digamos, que un actor inteligente como tú debe asumir un personaje que está cerca de convertirse en el, en el, en el malo cliché, en el estereotipo, pero ¿cómo hacerlo verdadero, creíble, ponderado? Ahí está como esa cosa de control del actor, Jesús, que te da la experiencia, la intuición, todo lo que has visto en películas, por eso yo siempre le digo a la gente que la primera formación, además del taller de teatro o las formaciones artísticas, es todas las películas que ves, todo el teatro que ves, por eso yo invito a los actores jóvenes a que vean de todo, a los grupos, todos, todos, porque mucha gente ve ciertos grupos, hay que verlo todo, ver películas, leer mucho, y bueno, poco a poco vas teniendo como, el actor va creando como, el actor va creando como un estilo personal de cómo afrontar un trabajo, Jesús, y, y es como esos valores que tú tienes, como tú dices, hasta aquí llego en esto, aquí puede subir más gente, eso es lo que te, eso es lo que da la experiencia, que te lo va dando poco a poco, al comienzo tal vez eras más explosivo, eras más como efervescente, poco a poco te lo va dando, te va dando una cosa como, cómo medir, creo que lo bonito de actuar es como medir eso, es como medir esas cuerdas del, del, del titiritero que va diciendo esto más aquí, este brazo más acá, esta voz más acá, esta pierna más allá, eso es lo fascinante de la actuación, es como, creo que también que irse a los opuestos, en ese personaje recuerdo una voz muy, que en ese personaje recuerdo una voz comedida, es decir, tal vez irse a los opuestos, o sea, si el tipo era muy malo, tal vez darle la vuelta y entonces buscarle su lado, que, que hiciera cosas horrorosas, pero que, que su tono, que su semblante, que su voz fuese tranquilo, como dice, total, tal vez eso, ¿no? Eso, los opuestos, se te acercan a ti y tú piensas que vas a, que vas a matar a alguien porque hizo una mala labor como tu asistente que se equivocó en una misión que tú le enviaste y tú le respondes bajito, pausado, poco a poco, a veces la maldad, a veces el poder no se expresa con, con dure, con, con tonos altos, a veces el poder y el control se expresa con tranquilidad, ya después ese malvado cuando se encierra en su cuarto tal vez rompe el vidrio de la oficina o rompe el, no sé, el florero o algo de la mesa, pero en ese momento tiene que parecer que no le afectó lo ocurrido, eso es fascinante, es como el control de la emoción por dentro aunque te estés quemando por dentro y eso nos pasa en la vida, a veces, bueno, a veces es lo que más de la cuestión, hay algo también que yo creo que haces que es muy bueno y que habría que decirlo aquí porque nos ven seguros muchas personas que están aprendiendo y que están siguiendo la carrera artística un camino y es algo que haces que ves teatro, no solo cine, también teatro y aunque, o sea, aunque estás full siempre, Antonio, sacas el tiempo y tú sabes lo que se está haciendo y sabes, digamos, cómo está cada obra, le sigues el pulso a la cartelera cinematográfica y también a la cartelera teatral, creo que eso es importante porque entonces te da todo el tiempo una perspectiva y todo el tiempo estás viendo a tus compañeros y aprendiendo. Y arriesgarse, Jesús, arriesgarse, trabajar con nuevos creadores, trabajar con grandes creadores y bueno, uno cuando ya llega a un punto tiene la suerte de ser invitado a trabajar con grandes directores de diferentes teatros, cine, televisión, ¿no? Cuando ya tienes una carrera y ya has hecho un trabajo y ya has mostrado lo que haces y tienes trabajo, disciplina, rigor, talento y respeto y eres afable. La afabilidad es muy importante en este medio y bueno, y trabajar con jóvenes creadores de verdad es fascinante, fascinante. También. Te has convertido un poco en tu propio director en algún momento, es decir, si bien hay alguien que lleve la batuta tú ya como actor te conoces, tú te subes, tú te bajas, tú te escuchas, tú o no. Sí puede pasar, bueno, sí puede pasar, claro, ¿no? Y entonces, no, y por eso uno a veces propone para no ser como autoritario o ser que uno no se diga, uno dice, disculpa, yo te voy a proponer algo a ver qué te parece, ¿qué tal si? Escúchame haciéndolo así a ver qué tal. Sí, sí, sí. Uno ya más o menos sabe lo que va a pasar, Más o menos sabe, claro. Pero hay un respeto con el creador, hay un respeto. Propones con respeto, propones con respeto, pero sí, obviamente, también te cuidas y sabes un poco. Claro, claro, totalmente. Muy bien, muy bien. Oye, Antonio, sabes que el tiempo ha pasado volando. Esta entrevista tiene que durar dos horas, Jesús, dos horas. Vamos por el intermedio. A ver qué dicen las personas que están. ¿Qué? Antonio Cuevas, maestro, hola, te acabo de nombrar, Antonio, te quiero. Antonio, qué digo. Saludos. Saludos. Oye, vamos a ver qué dice la gente. Eso tendría que ser sometido a votación, pero el tiempo tiene que ser rápido. Sin otro día. Sin otro día, exacto. Podemos hacer una ronda de preguntas rápidas y respuestas. Eso me aterra. Soy pésimo en la parte final. Soy pésimo en respuestas rápidas. y tantos proyectos. Sí. Bueno, yo te aconsejo que tú respondas lo primero que se te ocurra. Así te metas en problemas. No pasa nada. Ok. Resumido, en pocas palabras, en una línea, ¿qué tal la experiencia de trabajar en la obra de Dairo? Novecento. Bueno, Novecento, era mi primer unipersonal. Fantástico, humilde, sencillo, era algo minimalista y a veces de lo más pequeño surge lo más grande. Muy bien, muy bien. Un personaje de tu carrera, Antonio. Si tuvieras que mencionar alguno que tú digas este personaje. Esa no te la tengo, pero bueno, voy a hacer trampa. Yo amé siempre interpretar a Yago en Teatro de Otelo y bueno, interpreté a Yago hace unos 5 o 6 años y lo voy a volver a hacer muy pronto y eso fue poder hacer personajes que siempre quisiste. Yago es una experiencia maravillosa. Hay otros, pero bueno, era un personaje que siempre quise hacer. Ok, ok. Un proyecto, una obra, una telenovela, una producción. Una producción, bueno, una producción de Ciudad Bendita por todo lo que significó, Amor Secreto por todo lo que significó, La Viuda Joven por todo lo que significó, estoy hablando de televisión, La Abuela Virgen y Taita Boves por lo que significó. Acabo de hacer una película que no se ha estrenado, dirigida por Francisco Dennis, llamada Tarkarí de Chivo, que disfrute tanto el personaje y trabajar con Francisco y todo el equipo que la amo. Teatro, bueno, hay tantos peperes maravillosos, algunos cortometrajes sensacionales, bueno, son maravillosos, son varios, pero hoy nombra alguno. Wow. Siempre te olvides el que más quiero nombrar, pero siempre me pasa. Hay tanto que hablar, querido, de verdad, tienes una trayectoria, yo creo que, no creo, estoy seguro que estás marcando historia en Venezuela. Es decir, toda tu carrera has estado involucrado con tantos proyectos, con tanta gente grandiosa, te has convertido en un actor, en un primer actor a la vista del público durante tantos años que merece una hora más. Yo creo que vamos a hablar un rato más si tú estás de acuerdo, si tú hagas una hora más de tu tiempo. Vamos a hacer una segunda parte de este live. Vale, hay que cerrar, hay que apagar. Hay que cerrar, vamos a cerrar y vamos a abrir otro live en cinco minutos y vamos a hablar una hora más porque sí, porque te lo mereces, porque hay muchas cosas más que preguntar, hay muchos proyectos que comentar y pues dale, vamos, y tú estás de acuerdo nosotros aquí encantados. Entonces, todas las personas, Erika, por ejemplo, que fue una promotora y estoy viendo, Leo querido, también una hora más, pues toda esa gente que se quede con nosotros, súmense a nuestro segundo live en cinco minutos. Vamos a cerrar este, a finalizar este. Nos cambiamos, mira, nos cambiamos de ropa o igual. No, yo creo que nos vamos a revelar que es el mismo día, entonces nos cambiamos de ropa una hora más y saben que voy a abrir la oportunidad, voy a abrir la oportunidad de que hagan preguntas. Todas estas personas que están aquí tan lindas que se han quedado y que han votado por una hora más de live, que hagan preguntas también. Vale. Gracias Antonio por tu generosidad. No, por favor. Cerramos aquí y en cinco minutos volvemos. Gracias a todos. En cinco minutos. Gracias a todos.